Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Albi y hoy les voy a enseñar a hacer hamburguesas a mi estilo, a petición de mi esposo por su cumpleaños. Hoy voy a hacer hamburguesas caseras, a petición de mi esposo, porque él está cumpliendo años este día. Entonces, él me ha pedido que quiera hamburguesas caseras de las que hago yo. Entonces, eso voy a hacer. Y voy a grabarlo para que ustedes vean cómo yo hago las hamburguesas caseras, a mi estilo. Entonces, aquí tengo yo carne molida, tengo libra y media, tengo dos huevos, voy a poner dos huevos porque son muy pequeños. Tengo una cucharada de salsa inglesa, media cucharadita de pimienta negra, tengo sal, dos ajos, tengo una cucharada de mostaza, tengo cebolla, la mitad de una cebolla, pero no la voy a poner toda. Tengo chile verde y tengo hierbas de olor que son apio, cilantro, perejil y hierbabuena. Esto es lo que vamos a utilizar. Lo primero que yo voy a hacer es empezar a cortar las verduras, las hierbas de olor, todo lo que es de picar, lo voy a picar. Vamos a hacer lo más fino que podamos. O si lo podemos hacer en un procesador, lo hacemos en un procesador, porque no salga finito. Lo pico así, lo sigo picando más, a manera que quede fino y que no salgan los pedazos grandes. Ahora picamos el chile verde, igual lo vamos a hacer finito. Ya no tenemos picado, pero lo seguimos dando, a que nos quede igual a la hierba de olor. Ahora yo voy a picar los ajos, pero si ustedes lo pueden hacer en el triturador de ajos, pues lo pueden hacer ahí. Lo que queremos es que quede finamente. Ahí está, así se nos facilita más la picada. Esta carne yo la preparo así lo más natural que se pueda, que todo vaya fresco. Pero si no queremos ponerle el ajo así, la cebolla pura, podemos poner ajo en polvo o cebolla en polvo. Que no sea sal con ajo, ni sal con cebolla, solo el concentrado del ajo y la cebolla. Pero a mí estas hamburguesas me gusta hacerlas así, de esta forma, que todo vaya con natural. La mayoría de cosas, va, porque estoy utilizando también mostaza y salsa inglesa. Bueno, yo ya piqué la hierba de olor, he picado chile verde y el ajo, lo voy a poner aquí. Para hacer una mezcla. Solo lo que me he picado aquí es la cebolla, pero esta yo la voy a picar así, porque como que sale más finito, picada de esta forma. Entonces yo la voy a hacer así. Y lo cortamos aquí. Así es como sale, sale más fina. Así no la vamos a poner mucho. Ahí está. Ahora yo voy a poner aquí la sal. Esto es al gusto. Pimienta negra. Si alguna de todas estas cosas no le gusta, pues ustedes no se lo van a poner, lo van a hacer al gusto de ustedes. Voy a poner la mostaza. Voy a poner dos huevos, porque son muy pequeños. Si fueran grandes, pusiera uno nada más. Si ustedes quieren, aquí también pueden poner harina de trigo, para que pegue. El huevo es lo mismo, para que pegue. Yo ahorita voy a poner solo los huevos. Pero si ustedes gustan, lo pueden hacer. Ahora yo voy a mezclar todo esto. Yo me he puesto una bolsa. Pero si usted tiene guante, póngase guante. Yo no tengo problema en hacerlo con la pura mano, pero hay personas que no les parece. Entonces, por eso lo hago de esta forma. Entonces lo mezclamos bien. Que todo quede uniforme. Si ustedes quieren esta carne, la pueden preparar de esta forma un día antes. Me pueden dejar ya hechas las carnitas formadas. Para que no les cueste mucho trabajo, hacerlas el mismo día. Y así también, la carne toma más sabor de un día para otro, que haciéndolo en el mismo momento. Bueno, ya está mezclado. Ahora lo que vamos a hacer es formar las carnitas. Bueno, ya tengo aquí la carne. La he hecho como bolitas. Eso es para saber la cantidad que queremos que nos salgan y el tamaño que queramos. Entonces yo primero hago las bolitas, saco el número y luego después yo he cortado bolsas plásticas. En donde yo voy a poner la carnita aquí y aquí la voy a formar. Entonces lo hace esta forma. Yo lo pongo aquí en la mesa. Agarro la bolita y doblo la bolsa. Se la he agarrado aquí nada por el tamaño. Entonces yo la presiono aquí y aquí como yo voy formando la tortita, podemos decir, la carnita. Entonces aquí cogemos nosotros el gruesor o grosor de la carne y el tamaño. Y hay que recordar que al ponerla a la plancha o si la freímos, el tamaño va a reducir bastante. Se va a encoger. Entonces así como yo formo las carnitas. Y así las voy haciendo. Las voy poniendo una encima de la otra y ya las tengo listas. A la hora de tirarlas al comar, ya las tengo todas formadas. O si lo va a hacer de un día para otro, las guarda así en la refri y ya después solo las saca. Yo aquí tengo tres cebollas rojas. Estas yo las voy a partir en rodajas porque de aquí quiero hacer una cebolla caramelizada. Que eso es lo que le pongo a las hamburguesas. No le pongo a la cebolla así cruda, sino que a caramelizada. Porque me sabe que es más rico. Entonces yo voy a hacer eso. Ahora yo las corto en las hechas rodajas. Las hago rodajas. Voy a utilizar tres porque ya cuando se cocinan, se pierden volumen. Entonces por eso hago esta cantidad. Bueno, ahora las sacamos, hacemos esto. Y yo voy a calentar la cacerola. En donde la voy a poner a cocinar. Aquí tengo la cacerola calentando. La tengo a fuego bajito. No la tengo a fuego alto porque no la quiero excesivamente caliente. Porque la cebolla no la quiero dorada, sino suave. Que quede cocinada, pero suave. Lo voy a hacer con margarina. Porque queremos que las cebollas nos queden suaves. La margarina tiende a suavizar las comidas. Voy a poner un poquito de aceite. Para que no se me quede la margarina. Lo voy a poner a cocinar. Bien. Lo voy a poner a cocinar. Lo voy a poner a cocinar. ¡Suscríbete! Y aquí le voy a agregar sal, una pica de sal de ajo y voy a poner salsa inglesa. Lo seguimos cocinando a fuego bajito, porque como les digo queremos que la cebolla se nos suavice y que se quede acaramelizada. Así le llamamos a la cebolla aunque no lleva azúcar, pero si se le llama. Entonces yo las dejo aquí a esta cantidad de calor y lo tapo, pero siempre pendiente que no se nos vayan a quemar. Han pasado alrededor de 5 minutos y para mi gusto ya están. En este caso solo voy a probarle la sal y si le falta le ponen un fino pues ácido de cal. Entonces yo lo voy a apagar en fuego, lo voy a dejar destapado para que se enfríe. Yo allí tengo una bolsa de mayonesa, esta es la que yo utilizo. Supuestamente es con aceite de oliva porque uno trata de comer lo más sano que puede. Yo sé que las hamburguesas no es una comida sana, pero se come de vez en cuando, ocasional. Pero yo trato de que sea un poco sana, supuestamente de aceite de oliva, pero sea mayoliva light. Pero a esta mayonesa yo le doy otro proceso a la hora de utilizarla. Aquí tengo un depósito, la voy a poner aquí, la cantidad que voy a utilizar. Yo a esta yo le agrego un poquito de mostaza. Y le pongo un poquito de ajo líquido o puede ser ajo en polvo. Para que cuando se lo pongamos al pan no quede como un toque como a pan con ajo. Entonces ya lo tengo aquí y lo mezclo. Ya como este bien mezclado, pues ya está listo de untar su pan. Ya tengo yo la mayonesa preparada. Ahora yo lo que voy a hacer es ponerlo así al pan. Lo unto todo primero porque después lo voy a llevar al comal o a la plancha a calentarlo ya untado con la mayonesa. Así, así lo hago todo. Ya cuando lo tengo listo, ya lo tengo todo preparado, lo llevo a la plancha. Ya tengo la plancha calentando, ya está curada. Ahora voy a tirar la carne a la plancha. Bueno, ya las carnes casi que están. Ahora vamos a escoger el dorado que le queremos dar o el cocimiento. Entonces yo le voy a poner queso y se lo voy a poner aquí encima para que vaya derritiéndose. Y por este otro lado, a este lado le he bajado el fuego a mínimo. Voy a poner el pan a calentar. El pan ya tiene la mayonesa, entonces lo pongo así de este lado para que se caliente con la mayonesa el pan. Y como este pan ya está caliente, yo agarro la carne y se la pongo así de una vez. Así que ya luego le pongo las demás cosas. Ahora que ya lo tengo aquí, le voy a poner la lechuga. Yo estoy utilizando de esta de repollo, pero ustedes pueden utilizar de que ustedes quieran. La de hoja o cualquier otra lechuga. Porque aquí estamos cocinando al gusto. Le ponemos el tomate. Le ponemos la cebolla. Le ponemos la cebolla caramelizada. Le ponemos la cebolla. Le ponemos la cebolla. Le ponemos la cebolla. Le ponemos las cebolla. Le ponemos las cebollas. Ahora le ponemos las cebollas. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es servirla. con su acompañamiento ya lo tenemos aquí servido con papas fritas este era el deseo de él por su cumpleaños entonces le hemos concedido así que ya están listas esperando que les guste a ustedes también que si les gusta que me regalen un like que suscriban a mi canal y si Dios permite nos veremos hasta la próxima adiós suscríbete al canal